¡Bien! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hebry Fádraga! ¡Ku-945 La Invencible! ¡A nivel del choque! ¡El choque! ¡El choque! ¡El choque! ¡El choque! ¡El choque! ¡El choque! ¡Ella se burló! ¡Lo nuevo de El Tonto, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos, tonto! ¿Qué es lo que hay, brother? ¡Buenas noches! Buenas noches, buenas noches. De verdad, súper agradecido de estar aquí con ustedes. Yo soy El Tonto. Eso no puede faltar. Mira, ¿es el tonto en este momento el artista urbano más pegado? Eh, no sé. No te sé decir. Ajá. Yo diría que... O te va a hacer el tonto ahora. Mira, por número, por número, de los que están trabajando, yo soy el único que me he mantenido en el top número uno de los 50 artistas más pegados de la República Dominicana en Spotify. Estoy de número uno, tengo como dos meses ahí, de número uno. Y soy uno de los únicos, aparte de la Alfa, que está en iPod Music, de número 16, número 15. Que no todos los artistas no están ahí. Ahí yo nada me he visto al Alfa. Y... Como dos, uno, o uno más. Cuando hiciste el tema, el tema, el tema caliente, ¿cuál era realmente la expectativa del tema? Porque esto ha sido un boom, pero realmente tu expectativa con el tema, cuando tú lo hiciste, tú dijiste, bueno, se va a pegar o no. No, uno siempre confía, porque yo siempre le he dicho a Breco, que es mi productor y mi manager, que yo simplemente necesitaba una oportunidad. Yo le decía a él, oye, soy yo que te voy a poner ahí arriba. Y él no confiaba, así como tú lo ves ahí sentado, él no confiaba. Y yo le decía, soy yo que te voy a poner ahí, porque yo siempre he tenido la fe y siempre he confiado en lo mío. Simplemente que no he tenido la oportunidad. ¿Qué ha cambiado la vida del tonto a partir de ese disco pegado en la avenida? A partir de caliente, ¿qué ha cambiado en tu vida? Bueno, la cama la veo poco. La cama la veo poco, o sea, soy party todos los días. Siempre, todos los días, llegando a mi casa a las seis, a las siete de la mañana y levantándome de una vez porque tengo una televisión o una radio o comprar una vestimenta, un ejemplo, para el mismo día de la fiesta. Cero descanso. Mira, tonto, a partir de esta canción pegada ya, a partir de caliente, ¿te han tirado ya muchas figuras establecidas para colaborar contigo? Sí, desde el inicio, desde el inicio. Es decir, desde el inicio que empezó caliente a sonar. O sea, desde que arrancó un sonido en la calle con el tema caliente, se hicieron presentes los artistas contigo. Claro. Tonto, ¿qué es lo que hay? ¿Aquí estamos? Estamos aquí activos. Estamos aquí activos. Si no, a través de break. O sea, después del sonido. Claro, después del sonido. Pero entonces, eso indica que aquí se enganchan los artistas, entonces. ¿Cuándo hay un instrumento nuevo pegado? Eso, eso diría yo que es estrategia, no es engancho. Si yo estuviera en la misma situación para yo mantenerme, diría yo que haría lo mismo. Entonces, ¿por qué razón, por ejemplo, con el tonto? ¿Qué tiempo tú tienes en la música ya, tonto? Pujando. No, desde 19 años. Desde el domenio. Entonces, ¿por qué razón en este momento cuando el tema se pega caliente es que tú sientes respaldo de los artistas aquí en el país? El respaldo en el sentido de que te llaman para entonces colaborar contigo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Es que eso es todo. Yo entiendo que la música es habilidad. Esa es la buena. Esa es la costumbre y el formato. A mí me han tirado también que no están pegados ni nada. Como que yo soy un artista pegado. ¿Tú entiendes que ya estamos pegados? Gracias a Dios. Y uno trata de manejar eso bien. Pero ellos te tiran, quieren hacer un tema nuevo o quieren hacer el ritmo, reguindarse del tema caliente que es el tema que está pegado. Hay algunos que sí es para el remix y otros que es simplemente para colaboraciones. Mira, tú sabes que los artistas, bueno, todo el mundo tiene su coro, ¿verdad que sí? Todo el mundo tiene su coro. Yo tengo mi coro, mi grupito, cada quien tiene su coro. El coro del tonto, musicalmente, ¿cuál es? Bolling, CX, Breco, el productor. ¿Ese es tu coro? El coro que siempre ha estado antes de... ¿Antes de pegar? Claro, un ejemplo, Bolling y CX han grabado conmigo antes de yo pegarme. Y así, lógico. ¿Y el mayor lo grabó conmigo? ¿El mayor no ha grabado conmigo? El mayor viene siendo... ¿Sabes? Nosotros teníamos una relación bien heavy antes porque yo era... Fui un tiempo doble bodel en 2014-2015. ¿Sabes? Pero hicimos así, ¿sabes? Una división. Él por ahí, yo por aquí. ¿Qué se siente, por ejemplo, tú haber sido doble voz o segunda voz del mayor en un momento determinado y en esta ocasión tener un sonido tan fuerte en la avenida? ¿Qué se siente? ¿Qué mensaje te da ti? Antes que todo, yo le agradezco porque eso me preparó, ¿tú entiendes? Para yo llevar la cosa como la llevo hoy en día. Yo no veo esto de la música como de que fama, de que queú, tú por qué no sabes cuando yo salgo de una de un par y las mujeres como salen todas. Pero es algo que yo mismo no pensaba que iba a llegar así, pero gracias a que tuve un tiempo con el mayor en su mejor pegada que fue 2014-2015 cuando él en verdad estaba pegado, yo vi ese auge que él tenía y yo decía si yo llegaba a pegarme, yo sé que eso viene para atrás. ¿Tú entiendes? Entonces eso me hizo prepararme y aprendí muchas cosas sobre eso. Mira, en este momento hay una situación que ha estado en las redes sociales, ya mucha gente sabe realmente lo que quizás pasó y es el asunto de las jóvenes supuestamente menores con la cual tú tuviste quizás ciertos besos en un centro nocturno. ¿Cómo se da eso? Eso no fue planificado ni nada de eso. Simplemente tú estabas en el show, acabaste de un show, terminaste, te ibas y ya te corralan a ti. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cómo fue el asunto? Exacto, yo cuando nosotros terminamos estaba abajo o sea, yo me iba allá me iba a montar en la guagua y se acerca una esa fue directamente a besarme, no fue una foto ni nada. Y yo dije ¿Qué fue? Entonces ella fue como no, no, es un besito y yo le di un besito o sea, ella se me acercó y me dio un besito entonces ella era melliza de otra y la otra la vio y dijo ah no, yo también dos por uno y se acercó entonces oye los raros de la vaina eran dos mellizas dos gemelas dos primas dos hermanas ya pues eran dos gemelas igualitas dos mellizas igualitas y en el video tú lo puedes ver que tú piensas que una vuelve a besarme no, ella no vuelve esa es la otra que igualita tú sabes que se ha debatido un poquito ese asunto ¿no? de cómo el negocio quizás permitió menores en la discoteca o el negocio como también los padres quizás permitieron que sus hijos estuvieran o sus hijas estuvieran en una zona nocturna esa hora y hay un padre de ellas que supuestamente quiere establecer una demanda contigo sobre eso ¿en qué paró eso? lo de la demanda no te sé decir porque eso no me ha llegado a mí no ha llegado todavía y diría yo que no y diría yo que tal vez eso son falsa carlón y falsa falsa publicidad para esa página coger rating si tú te fijas la página que lo publicó tenía muchas faltas ortográficas incluso no decía San Juan decía San Jao que estaba mal escrito también o sea que tú te sientes tranquilo porque ciertamente no te ha llegado ningún tipo de información sobre eso aparte de que no me ha llegado información también claro está hay pruebas de que que hacen si son menores a las 3 y 45 de la mañana que está grabado el video en una discoteca porque eso fue en una discoteca suele el tonto tú dijiste ahorita que las mujeres cuando tú sales de los paris están ahí suele el tonto hacer ese tipo de acciones con todas las mujeres están infinitas no es que te digo es que muchas me tiran a besar si yo te enseño yo te puedo enseñar y como todas está bien pero te tiran te tiran muchas a besar pero entonces está bien tú sueles entonces besar a todo el que llega porque eso surgió como te digo cuando cuando empezaron a besarme Breco empezó a grabar pero había un pedazo donde no se estaba grabando que fue el inicio cuando ya empezaron de verdad porque hay más sabe el comienzo el comienzo en el video salen siete pero eran como nueve porque hay dos que no se grabaron ok sabe que fue en el inicio y Breco vio y dijo espérate y lo grabó pero se iba a quedar ahí el video entonces el video se publicó tú no crees que el artista a partir de ahora y a partir de cosas como esta tiene que cuidarse un poquito y inclusive aunque sea un poco tedioso para los artistas o quizás para los fans quizás limitarse a veces a tantos roces en los shows con fanáticos y fanáticas porque fíjate quizás no haya ningún tipo de demanda pero si apareciera una demanda para que tú no tengas quizás ningún tipo de culpa en esta ocasión pero te puede fastidiar porque tienes que ir quizás a una fiscalía que se yo tú no crees que tienes que el artista entonces ya limitarse un poquito y cuidarse un poquito más hay que limitarse mira yo subí antes de ayer fue que estaba en Ocoa Breco antes de ayer yo subí en Ocoa subí una chamaquita la vi como muy menor le dije déjame ver tu cédula y él pide cédula él pide cédula a Sandia ahora o sea que a partir de ahora tú te vas a convertir en la justa central cédula hermano tú vas a pedir cédula a partir de ahora un día se me pega como que me quiere dar un beso y yo le digo al público señores yo no vine a ver esa gente hoy vino subió una y vino y se me pegó dije yo déjame ver tu cédula porque tú te ves menor me dice que vamos a aportar que tengo cédula dije yo te voy a dar un beso si me enseñas la cédula de tirar la cartera aquí en República Dominicana Breco tú sabes también que es así hay muchos artistas urbanos que han pegado una canción han pegado dos canciones tres canciones y no ha pasado nada con ellos ¿qué va a implementar el tonto para permanecer en la música que la gente lo consuma y que no desaparezca que no sea solamente una fiebre y ya ya bu lola desde el inicio que comencé comencé con un ritmo nuevo que nada más yo lo estoy haciendo y nada más yo diría que en el mundo existe porque no tú has escuchado ese ritmo sabes el concepto musical tú entiendes los colores los colores el ritmo simplemente yo gracias a Breco aparte de eso aparte de eso mi vestimenta la que yo uso en los shows son totalmente hechas por mí hechas por ti hechas por mí como si tú también eres también sastre no no soy sastre yo compro y la modifico para no verme igual para no verme como los otros artistas así mira tú sabes que los artistas tienen momentos de altas de bajas la verdad que sí eso es normal señores es un artista puede estar bien pegado hay también momentos de receso a veces pero hay también momentos que son que la baja es muy larga como ya ha pasado también con otros más volvería el tonto a repetir cualquier disparatada como el peaje para buscar un sonido es que eso no fue para buscar sonido hay mucha gente que lo duda eso no fue hay mucha gente que duda que fuiste tú el del peaje fui yo pero eso no fue buscando sonido porque tú puedes indagar tú puedes indagar en mi instagram y yo no soy muchacho de eso yo se lo mandé incluso el video específico dice breako chequea que si yo dice breako tú entiendes entonces cuando yo se lo mandé a él él pensó que era de verdad y me dijo eso fue de verdad y el hermano le dice no no muchacho tú estás loco y él lo publicó este concepto el príncipe de la nueva el príncipe de la nueva ¿a qué te refieres con esto? bueno aparte de que tú estás viendo la figura creo que soy el único artista con una apariencia así nuevo talento que ha surgido en este año me empecé a poner así porque veía muchos comentarios que las mujeres me decían ay parece un príncipe parece esto entonces como soy el único nuevo talento que salió este año aparte de de Diamond la Mafia Diamond la Mafia que salió este mismo año también casi junto conmigo diría yo que este año soy el príncipe bueno voy a coger para que la gente nos llame y haga pregunta el tonto que está aquí en la cabina de Calcú 94.5 a nivel del choque señores ahí está 566 117 472 444 94 pregunta para el tonto el tema el tema caliente que es un palo ya si fuese a hacer un remis con quien lo hicieras o a quien montarías ahí a mi desde el principio me hubiera gustado montar al alfa el alfa fue uno de los artistas uno de los primeros bueno diría yo que el primero que cuando tenía como alrededor de 10.000 12.000 viewers o algo así él tuvo el acercamiento hacia nosotros hicimos una pequeña reunión hablamos compartimos ahí un rato y me dio sabes me felicitó por el trabajo aparte también felicitó a Breiko por lo que estaba haciendo y me dijo ese tema va a llegar lejos que si o que que u y como que le que le hubiese gustado grabar el remis nosotros hablamos incluso de eso pero él tenía al otro día una pequeña gira no sé si era para Estados Unidos no me acuerdo él tenía como cuatro parties de esos grandes que él hace y cuando él regresó el tema estaba pegado te entiendes es factible hacer un remis del tema caliente en este momento yo o todavía le falta tiempo yo lo haría yo lo haría simplemente si se me acerca una persona que yo sé que me lo va a llevar donde hoy en día no está yo siempre lo he dicho porque no me cuesta nada con hacerlo con cualquier persona que se quede estancado ahí a mí se me ha acercado mucho pero yo sé que él se va a quedar ahí el tema tú entiendes se va a quedar en ese círculo ahora si se me acerca una persona que yo diría ok no está sonando en tal y tal país vamos a hacerlo con él no importa y local ahora mismo ninguno te interesa ahora mismo local si hay local claro si está lírico local o local quien por ejemplo está el alfa está lírico está secreto está el nene el nene amenaza vamos a coger la llamada la gente llamando que al 94.5 el nivel del choque el tonto en la cabina hello vamos ya hello quien está ahí saludos todo bien todo bien bro el cuento pregunta para el tonto está buena que está a nivel del choque más te pregunto una sugerencia para el güey cuál el nene el amenaza y el pan que llamó anterior quiso decir fue Nacho el de chino y Nacho dice que es Nacho que no es chino chino el fuertecito chino el fuertecito pero eso se parece a ti el perfil vamos ya la última la última hello hey tranquilo bro pregunta para el tonto nadie va a ser como yo nadie nadie va a ser como yo nadie va a ser como yo son a chino me imagino montado ahí no que no lo ha mencionado quien sería un desorden quien quien el pequeñito a chimbala yo ya tu sabes montado allá ribota dice que chimbala chimbala vamos ya te gustaría también chimbala montado ahí chimbala chimbala sería sí pero tú lo piensas mucho para decir que chimbala tú desde que te preguntábamos tú de una vez arrancate con el alfa oye oye que lo que pasa pero chimbala los pensajes lo que pasa es que en mi mente yo tengo simplemente a dos que puedo meter al tema porque no lo puedo saturar mucho porque entonces yo me voy a desaparecer yo yo soy nuevo en la música pero también yo entiendo muchísimo lo es esto de la música si meto otro más aparte de mis cuatro yo me voy a desaparecer ok ok ¿no conviene entonces ahí? no no conviene son dos o sea va el remix o no va porque aquí estamos hablando del remix pero ya hay planes con esos artistas ha habido un acercamiento se está analizando porque como no han llegado propuestas de algunos artistas estamos analizando el asunto a pesar de eso también tiramos un tema nuevo y queremos ver la proyección que tiene ese tema pero un aplauso fuerte para el trato señores y sobre todo super encaminado en el sentido de que está bajo la producción de break hay una visión a nivel de producción musical encajaste muy bien con lo que es el dembow luego de haber hecho otro tipo de música ¿verdad que sí? y la gente te está consumiendo en esa línea así que sube de bendición brother ok vamos ya vamos ya a nivel del choque el choque que es que es que 1.24.5 que vainilla chau 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 Gracias.